La esperanza ¿Fue a verte? Si Diga lo que me diga, me ama La intriga Dile a Sofía que estabas borracho y que Silvana te sedujo Y la manipulación Quiero hablarte de algo Es algo delicado pero no he tenido la oportunidad de comentarte Hasta el fin del mundo Te amaré Este jueves